Es más, la configuración de TCP y IP de Windows ¡Uh! ¡God damn! ¡God damn! ¡God damn! ¡Ja ja! ¿Eh? ¡No! ¡Amigo! ¡Naaa! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me jodas! A ver, vamos a dejar el fob Me acaban de banear Me acaban de banear ¿De dónde? El Miniman, la concha de su madre Estaba legit, gente No, pero estoy 100% legit, gente Les prometo, si no tengo nada Miren, miren, lo muestro el administrador Que se yo, ¿por qué me banearon? Oh, qué paja No estoy usando nada, pero nada Pero ni autoclip El weón que quedó El weón que quedó Pequeco